Música Primero que todo la presión que vamos a tener y el orden táctico que vamos a tener el domingo Ahí va a pasar el punto de tener el partido en nuestras manos Apretar bien y tener la táctica que siempre nos ha pedido el profesor Dudame Gracias a ellos estamos entrenando la semana, ya vimos videos de ellos Y bueno, a trabajar, que eso es lo que necesitamos Nosotros tenemos buenos delanteros, como siempre lo dije Los diagonales siempre las vamos a hacer Y tenemos buenos 5, tenemos buenos lanzadores que los vamos a hacer tirar la pelota el día domingo Para que produzcamos jugadas de gol y hacer todo bien, por los costados y por el medio Y el buen rendimiento físico que tienen los muchachos que están al 100% Y la buena actitud que tienen cuando van a encarar el 1 contra 1, el 2 contra 1 Y la pelota, siempre tiran las pelotas al centro, siempre las van a tirar Y bueno, de ahí está la clave de los carrileros Son muy fuertes en esa zona y esperamos que el domingo nos haga las cosas Como el paso contra policía Que empezamos a tirar pelota, pelota y así llegaron los gols Sí, sí, tenemos la capacidad de hacer todo eso Y si bueno, se pierde la pelota, igual de una vez Tenemos la capacidad también de irla a recuperar Eso es lo bueno que nosotros también tenemos Y bueno, esperar, como tú dices Que llegue la pelota y hacer los movimientos delanteros Y que estemos ahí para concretar la jugada Sí, tienen que estar tranquilos Lastimosamente las cosas no se nos están dando Y gracias a Dios es empezando el torneo Esperemos que el domingo tengamos la actitud para hacer las cosas bien Y llevarnos esos tres puntos que tanto deseamos Todos los jugadores y el cuerpo técnico aquí Y las fanaticadas Para estar tranquilos en la semana Pero con el trabajo que estamos haciendo estos días Y los días que restan Vamos a hacer un buen trabajo el domingo ¡Suscríbete al canal!